Salgo con mi madre y mi padre a buscar remedios y hongos. La menta para el estómago, el toronjil para la pena, el matico para el hígado y para la cerida. Él es Eliucura Chihuahua, poeta mapuche, representante de sus pares indígenas en Latinoamérica. Autor de innumerables poemas que han recorrido ya varios países en español y también en Mapudungún. Hoy enfrenta la tarea de coordinar el encuentro de escritores indígenas bilingües que se realizará en nuestro país el próximo 15 de abril en las ciudades de Temuco y Purén, con apoyo de la UNESCO y también del Fondo Nacional para el Libro y la Lectura. Nosotros tenemos la posibilidad de enriquecernos mutuamente, de encontrarnos definitivamente y de aportarnos cosas que nos harían crecer como seres humanos. Estamos perdiendo esa oportunidad. Este tema, el del rol social de los poetas bilingües, será sin duda uno de los puntos cruciales del encuentro, como también los problemas ecológicos que viven los pueblos originarios no solo en Chile, sino en gran parte de Latinoamérica.